Hoy me acompaña vía remota Ulises Ruiz, usted recordará hace un par de días le presentaba esta serie de entrevista que tuve con él aquí en el estudio, platicando de temas políticos de nuestro país y bueno, al final usted también escuchaba esas aspiraciones políticas que tiene para el 2024 y justamente a raíz de lo que ocurrió este fin de semana en el Estado de México principalmente y en el Estado de Coahuila, estas elecciones que se llevaron a cabo, pues es que esta noche voy a volver a platicar con Ulises pues para escuchar su opinión, para ver cómo vio este proceso electoral y cómo se perfila hacia el 2024. Ulises, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo viste este proceso electoral en el Estado de Coahuila y en el Estado de México? Recordando que pues en algún momento tú fuiste priista, lo platicamos hace unas semanas aquí en el estudio que no saliste bien del PRI por toda esta circunstancia que ha estado ocurriendo al interior del partido y que hoy, luego después de 94 años, perdió la joya de la corona, perdió el bastión el Partido Revolucionario Institucional que era el Estado de México. Ulises. La elección de ayer es una prueba que no da la coalición, que no va a dar la coalición para 2024. Sin embargo, ellos siguen montados, prevalecen los intereses partidistas. Yo no creo que se abran a la sociedad, como se dice, ni creo que ya gasto a la sociedad civil, a quienes han expresado que hay que cambiar, que hay que llevar candidaturas fuertes desde la sociedad civil. Y eso nos te da una idea de que si sigue en esta idea, pues prácticamente es un acuerdo moreno si no se atraviesa las candidaturas independientes como una opción real de flujo en el 2024. Ulises, en este sentido y justamente en esto que mencionas, que no va a dar, no va a dar la coalición, no va a dar esta alianza entre el PRI, entre el PRD y el Partido Acción Nacional en 2024. ¿Consideras entonces que esta elección del Estado de México pinta para estar ya cargada hacia Morena o las alternativas independientes podrán marcar la diferencia, Ulises? Una elección de Estado de López Obrador, López Obrador estuvo directamente metido en la elección del Estado de México y una oposición totalmente cortada, un gobernador que no hizo presencia, que no se apareció, que todo mundo lo señala como parte de la negociación de entrega del Estado de México. Otra vez, Morena gana por default, ¿no? Y la percepción nacional es que Andrés Manuel está fuerte, que Morena está fuerte, pero es un poco esa entrega de los Estados. Yo mencionaba que la coalición ganó una embajada y Morena y López Obrador pudieron ubicar en un gobierno a otra delincuente, porque además está aprobado los desvíos de recursos de Delfina. Entonces, es algo normal, se repito, y se repite y se dibuja rumbo al 2024. Siguen insistiendo los dirigentes, siguen insistiendo quienes aspiran a esta candidatura de la coalición. Yo no les veo rumbo ni forma, van a resolver los intereses de los dirigentes partidistas. En Coahuila se vio como el Partido Verde, el PT, con un apretón que les dio López Obrador, pues dejaron abandonados a los candidatos del PT y del Partido Verde en ese Estado. Entonces, estás viendo el mismo comportamiento. Un presidente que se mete, viola la ley, usa recursos públicos, federales, estatales, municipales para intervenir en elecciones. Y una oposición que, repito, no tiene forma. Solo ganaron dos elecciones de dos elecciones. Hoy el PRI gobierna dos estados. Coahuila y Durango, el 3.8 de la población nacional. El Verde gobierna dos estados. Quintana Roo, aunque se lo ponen a Morena, es del Verde y San Luis Potosí. Y Movimiento Ciudadano que gobierna Jalisco y Nuevo León, ¿no? Así es. Entonces, tú, Ulises, que el Estado de México fue entregado en bandeja de plata por Alito Moreno y por Del Mazo. Evidentemente que fue entregado. Todavía no llegaban las casillas a los órganos electorales. Y ya estaban reconociendo en base a encuestas de salida el triunfo. Que finalmente ya se dio el resultado prácticamente en su totalidad. Pero lo que es evidente es que durante la campaña hubo una ausencia total de Alfredo Del Mazo. Hubo acusaciones incluso de entrega por parte de Alfredo Del Mazo. Ayer mismo los mismos voceros del PRI señalaban a Alfredo Del Mazo como traidor al PRI. A mí me parece que todos están vendidos, todos están comprados y cocinados por López Obrador. Comprar la impunidad que no se les investigue en Campeche, en Coahuila, en el caso de los Moreira, en el caso de Oaxaca, los Murat, en el caso de Alfredo Del Mazo en el Estado de México, es parte de entregar, de no jugar como se debiera con la sociedad, con una propuesta de nación, con propuestas concretas y claras de cómo vamos a pacificar este país que ha entregado López Obrador al crimen organizado y al narcotráfico. Prácticamente en todos los municipios se vive esa inseguridad. Es un tema prioritario para los mexicanos y nadie habla de eso. Están en campañas muy planas. Es evidente que la coalición está muy cooptada por López Obrador y que la única posibilidad que se tiene no solo de enfrentar a López Obrador y a Morena, sino de ganarle las elecciones es a través de los candidatos independientes en todos los cargos de elección popular que se juegan en el 2024. Correcto, Ulises. Bueno, no sé si decir pincelazo, brochazo o tirada de pintura que ocurrió este fin de semana. Tú como aspirante a candidato a la presidencia de la República en 2024, ¿cómo ves este panorama desde tu trinchera, desde esa aspiración y con todo esto que está ocurriendo con Morena y con las alianzas? ¿Cómo ves para ti ese panorama que pinta para el 2024? Los especialistas señalaban que lo que se viera en el Estado de México pues era como justamente lo que decía, un pincelazo o un brochazo o una tirada de pintura de lo que pudiese ocurrir en 2024. Para Ulises Ruiz, ¿qué te marca estas elecciones del fin de semana? Hace seis años se ganó el Estado de México por parte del PRI y al siguiente año se perdió la elección presidencial. Cuando se perdió la primera vez la presidencia de la República por parte del PRI, el PRI gobernaba 22 estados y se perdió la presidencia de México con en ese entonces Vicente Fox. Entonces, esos planteamientos que hace Morena de que ya prácticamente resolvió lo que la coalición ahora sí tiene posibilidades reales, me parece que lo único que puede detener y vencer a López Obrador y a Morena en las urnas son las candidaturas independientes. Hoy fíjate que tuve prácticamente todo el día llamando a todo el país. Está muy entusiasmado quienes han manifestado que van a participar en candidaturas independientes a nivel municipal, distritos locales, federales, senadorías. Y esto reafirma más la posibilidad de que en los próximos meses se fortalezca mucho esta tercera vía y que vuelva una opción real, una opción de oposición, una opción que hable de los temas que quieren los mexicanos, que fundamentalmente es hablar de la inseguridad, es hablar de los empleos, de las oportunidades de desarrollo del país, es hablar de la enorme corrupción de un gobierno que se comprometió y que tampoco en eso cumplió. Me parece que esos tres temas son fundamentales, son los temas que salen en cada uno de los recorridos. Más de 50 municipios he recorrido en casi 18 estados de la República, donde el tema que se trata es ese y donde lo que no ves en los temas de estas campañas que terminaron y que acabaron ayer con esos resultados es precisamente que estén hablando los temas que le interesan a los mexicanos. Te agradezco mucho el que te hayas tomado estos minutos. Finalmente ya para cerrar esta entrevista, pues el mensaje a los celayenses, a los guanajuatenses y a donde llega la señal de Expresa TV a través de este canal digital, pues ¿qué les dirías después de este resultado del Estado de México y de Coahuila y justamente hacia dónde pinta y hacia dónde va este Ulises Ruiz? Ulises Ruiz. Bueno, al auditorio de Expresa TV, que es muy amplio, les digo que hoy más que nunca participen. Pueden ser candidatos los mejores, profesionistas, productores, empresarios, y participen en las candidaturas a presidentes municipales, sindicaturas, rigidurías, dictaciones locales, federales, senadurías, incluso el gobierno del Estado. Yo voy a seguir caminando el país, voy a regresar a Guanajuato, seguramente la próxima semana vamos a estar nuevamente en el Estado. Voy a seguir promoviendo las candidaturas independientes y voy a seguir solicitando el respaldo para que una vez que el INE lance la convocatoria registre mi candidatura independiente a la presidencia de la República. Y estoy convencido, Víctor, convencido que hoy más que nunca la sociedad civil es la que va a definir el nuevo rumbo de México a través de los candidatos independientes, que estoy seguro van a ganar en el 2024. Víctor, un saludo a Expresa TV, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a sus directivos.